Vuestra asistencia y la respuesta de los llamados a la lectura ante este acto de la Academia de Antequera. En los inicios del otoño de 1965, hace ahora 50 años, se publicaba Mi ciudad, primer libro de don Juan Alcaide de la Vega, hijo predilecto de Antequera. A Mi ciudad seguirían otros libros y publicaciones como Gastronomía Antequerana, Loa y Defensa de las Cocinas Regionales, El ojo y Nostalgia del Viejo Instituto, Paseos por Antequera, Tres Ensayos y Medio, Memoria y Desmemoria de la Literatura Antequerana, Memoria de Dos Centenarios, Lo que va de ayer a hoy en El Amor, Las Mujeres que Amó a un Viejo Poeta, Memorial de Villanerías y Memorial de Retaguardia. Este, Memorial de Retaguardia, fue su último libro, publicado en septiembre de 2014. En él, Juan Alcaide hace un emotivo ejercicio de memoria personal en torno a la vida de los niños de su generación, de los niños de la guerra, de los niños del silencio. Niños que, según Juan, maduraron hasta convertirse en hombres pacíficos y amantes de la naturaleza, pero ni pacifistas ni ecologistas, en hombres que nunca fueron istas de nada ni de nadie, en hombres que construyeron tan sólidamente sus convicciones que nunca se dejaron influir por panfletos, arengas o mitines. Estaba Juan Alcaide cuando publicó mi ciudad en plena madurez profesional y literaria. Tenía treinta y cinco años. Ejercía por entonces la abogacía en su ciudad y se dedicaba ya, desde muchos años atrás, con pasión y entusiasmo al cultivo de las letras. Prueba de su precocidad literaria es que con apenas quince años, en 1946, publicara ya su primer artículo en el semanario local El Sol de Antequera, al que seguirían muchas decenas más en los años siguientes. En 1950, con veinte años de edad, se le brinda la ocasión de codearse con la crema de la intelectualidad antegrana cuando participa en el ciclo de conferencias organizado conjuntamente por el Ayuntamiento y el Instituto Pedro Espinosa con motivo del tercer centenario del fallecimiento del insigne poeta antegrano que daba nombre a su instituto. En el ciclo participaron conferenciantes de la talla de don Manuel Chávez Jiménez, decano del claustro de profesores del Pedro Espinosa, Antonio Mochón, profesor de religión en el mismo centro docente, Jesús de la Peña y Nemesio Sabugo, antiguos catedráticos del Instituto Antequera, Juan María López, director del Instituto Hispano Marroquí de Tánger, Francisco López Ruiz, catedrático del Instituto de Málaga, Francisco López Estrada, catedrático de la Universidad de Sevilla y, junto a ellos, compartiendo estrado y retórica, un jovencísimo Juan Alcaíz de la Vega, estudiante por entonces en Derecho en la Universidad de Granada, quien disertó brillantemente, según las crónicas, sobre la humanidad de Pedro Espinosa. En la reseña que hizo el Sol de Antequera de mi ciudad, con motivo de su publicación, y que llevaba la firma de Francisco Muñoz López, se calificaba el libro de cautivador. Cautivador porque a través de él nos adentraba Juan, pasito a pasito, en el alma de una ciudad andaluza, de Antequera. Cautivador porque nos iba descubriendo esos secretos que todos sabían, pero que él había sabido darles el valor de intimidad y grandeza que tenían. Cautivador porque nos rememoraba hechos de la niñez. Cautivador porque nos glosaba personajes que podían parecer insignificantes, pero que realmente daban carácter a una ciudad y a una época. Cautivador, en fin, porque nos hablaba de esas cosas que hacen entrañable el terruño donde uno nace y que no sabemos qué son exactamente hasta que llega un poeta y nos lo dice. Para Muñoz López, mi ciudad era algo más que un libro cautivador. Era un acontecimiento literario, producto de unas exquisitas dotes de observación y de análisis, unidas a una elegancia del lenguaje, a un sencillo, aunque no vulgar, modo de expresión. Más recientemente, aunque ya hace algunos años, Francisco Javier Torres también hacía crítica de mi ciudad. Libro de confidencias, memorialístico, un inventario de emociones en el que se recrean los primores de lo vulgar, tal como decía Ortega cuando hablaba de Azorín. Libro en cuya génesis encontramos la prosa lírica de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, o de las musarañas, de José Antonio Muñoz Rojas. Libro que pretende y consigue aprehender la última y más profunda dimensión del lugar en el que vive y de las personas que lo habitan. Para José Antonio Muñoz Rojas, la prosa de Juan Alcaide tiene unas altas calidades de sencillez, extersa y expresiva. En ellas aparecen su humor, concierto de eje socarrón, su benevolencia y actitud lúdica ante la existencia, y, como es natural, el reflejo bien asumido de los muchos autores que han pasado por sus manos. Es una prosa gustosa, no solo para el lector, sino también para el autor. En ella cabe apercibir lo que ha disfrutado, lo bien que lo ha pasado escribiéndola. Y este es un dato muy especial para cualquier oficio, gustosa y abundante. Y, como quiera que en buena parte, está referida a su ciudad, empapada del espíritu y del amor de ésta. Para Muñoz Rojas, Juan Alcaide vive en cuanto escribe. Se le ve en su medio, manejando con destreza el instrumento justo para interpretarlo. La Real Academia de Nobles Artes de Antequera, de la que Juan Alcaide fue querido y admirado miembro, no ha querido que la efeméride de los 50 años de su primer libro pasase desapercibida. Para ello ha organizado una serie de actos que se inician con este que hoy nos reúne aquí, en esta sobria sala de la Biblioteca de San Zoiro de Antequera, que lleva el nombre de un buen amigo suyo, de otro hijo predilecto de Antequera, de Antonio Parejo Barranco. Las actividades continuarán pausadamente en los próximos meses. En noviembre, con una mesa redonda coordinada por Juan Benítez Sánchez, en la que conocedores de la historia literaria de Antequera debatirán sobre mi ciudad. En diciembre, con una conferencia de Antonio Alcaide García, en torno a la personalidad de Juan Alcaide. Y, en fecha aún puedo terminar, con una exposición en la que se aunarán, tal como están armoniosamente hermanadas en el libro, Literatura y pintura en torno al libro, cuyos 50 aniversarios conmemoramos y celebramos hoy. Escribí a Francisco López Estrada en el prólogo de mi ciudad, que con la intención de declarar por la vía poética una razón de vida de su ciudad, Juan Alcaide de la Vega había escogido unos pocos episodios por entre sus recuerdos, y se disponía a contárnoslos. Escuchemos algunos de ellos. Antes, Juan López va a leer el prólogo de su padre, de don Francisco López Estrada, que escribió para la edición de 1965. Buenas tardes. El autor de este libro ha querido escribir la poética Fe de Vida de una ciudad de Andalucía. La ciudad existe como un punto en el mapa, antequera, y un caudal de estadísticas persigue su nombre en los tratados de geografía y economía local. 509,27 metros sobre el nivel del mar, 21.303 varones, 21.944 mujeres, ciudad esencialmente agrícola, etcétera, etcétera. Pero esto no basta para que el testimonio resulte completo. Al lado de lo computable existe una esencia que escapa a la red de los números, y que solo puede intentar envolverse por esa otra vía de conocimiento que se hizo el hombre, en la apariencia como un lujo de la cultura, la poesía. Con la intención de declarar por la vía poética una razón de vida de su ciudad, Juan Alcaide de la Vega ha escogido unos pocos episodios por entre sus recuerdos y se dispone a contárnoslo. Son escenas, recortes sueltos en apariencia, que no hubiesen conmovido las computadoras de la estadística, pero que él entendió con buen acuerdo que no habían de perderse. Capítulo tras capítulo, fundiendo cada parte con la otra, lo mismo que un conjunto de acordes queda unido en la melodía, así va su autor dejando asegurada en el relato una realidad compleja. Es la apariencia informe, cambiante de matices, imposible de penetrar si no es por la mediación de una experiencia vivida. ¿Por qué este libro se titula Mi ciudad? La Antequera que es de Juan Alcaide, y que por esto mismo vive en estas páginas con una significación de orden poético. Y esta es, lo repetimos, otra manera de conocer la ciudad. Los otros volúmenes de esta colección de la Biblioteca Antequerana tuvieron un sentido fundamentalmente histórico, y ahora, junto a la ley Antequera de las viejas crónicas y a la yedra de las leyendas que ha creado, aparece en este libro una Antequera lírica, recreada a través de una interior realidad, la experiencia limpiamente sencilla del autor. Esta es su ciudad, y con el posesivo, Sue declara la voluntad de atenerse solo a la verdad legítima de esta experiencia, y ofrecernos una aproximación de la misma, pues libros como estos siempre insinúan más que dicen, esbozan más que completan, pretenden solo dejar una oscura vibración en el alma del lector. Para mí, escribir un libro como este fue siempre una tentación, pero eso no basta. Es necesario ser del lugar que se evoca, y que la luz de los cielos que cubre la ciudad haya caído muchos días desde niño sobre el poeta, dejándole cada hora en los ojos y sobre el alma la impresión de que vivía allí, y entonces ilusionado o triste, siempre con un matiz diferente de emoción. Para que libros como este prosperen, hay que retener la experiencia de la hora vivida junto a su contorno, y recordar la compañía de los que de cerca o de lejos coincidieron en la vida del poeta, y le fueron dejando, aunque fuese algo tan leve, como una mirada al pasar, un deseo roto prontamente en una conmoción que entonces parecía de muerte y solo duró horas. Y contar hasta con el vuelo del pájaro que un día en el jardín asustó un sueño teñido con los ojos abiertos. Todo es uno, la vida que transcurre en el tiempo de los relojes, y los lugares que rodean esta vida con la impresión de que las casas, los árboles, cuanto se eleva, fuesen manos inmensas que las recogen y protegen. Todo se confunde en un mismo ritmo lento y apresurado, según la emoción, los minutos de Granado a golpe de corazón y la hora medida con los toques de las campanadas de la ciudad y la isocronía de los gritos de los vendedores, en tanto que el niño se espiga en adolescente y alcanza luego inevitablemente conciencia de su hombría. Juan Alcaide de la Vega nació en 1930 en Antequera y aquí creció, hizo su estudio de Derecho en la Universidad de Granada y sigue fiel a la afición literaria que entonces pudo desarrollar primero con lectura y después en forma ya más activa a través de sus colaboraciones periodísticas, una de orden profesional y otra de índole creadora en los periódicos de Antequera, Granada y Málaga. En conferencia de carácter literario ha estudiado la personalidad de los escritores Pedro Espinosa, Azorín, José Antonio Muñoz Rojas y Manuel Alcón. Ha escrito su primer libro asomándose a los recuerdos del fluir variopinto de la vida de su ciudad, por entre la cual fue afirmando los pasos de su vida. Estamos pues en el género del libro de confidencia, en la memoria de la adolescencia, cuya narración ha creado en nuestros tiempos una definida modalidad de relato, cultivada en especial por los escritores andaluces. Muchas de las páginas del platero de Juan Ramón son de esta naturaleza, el agridulce ognos de Luis Cernuda. Fue pieza llave que abrió puertas secretas que daban a oscuros corredores de la adolescencia. José Antonio Muñoz Rojas acechó el blando misterio de los fantasmas familiares y con otros de la tierra los ha revelado en sus historias de familia, fantásticas y de poetas, de gente de la ciudad y del campo de esta misma Antequera. Montesino, Juan Ruiz Peña, Concha Lago y Carlos Murciano en su reciente Calle Nueva han tratado de lo mismo. De esta manera pues, Juan Alcaide se dispone a escribir sobre su ciudad por entre la enredada bandeja de los recuerdos. La ciudad tiene en este caso un perfil histórico muy marcado. Saldrá esto al paso del escritor, pero no resulta en esta ocasión decisivo para guiar el orden del libro. El autor prefiere seguir el curso imprevisible de una crónica de la vida menor, tal como esta se le viene encima. Y por eso, la obra es más bien un inventario de emociones, en lo que cada uno de los episodios busca su propia razón, en lo que entonces fue la radical verdad interior. A veces recordamos el desmenuzamiento de la intimidad a Zorín, a ocultador paciente de la vida de los pueblos de España. Solo que Juan Alcaide evita la trascendencia estética y las implicaciones nacionales que mostraban las páginas del maestro. El escritor es, no podía por menos de serlo, un enamorado de su ciudad, pero lo es con discreción, gustándole poner en claro la razón de su amor. Son páginas en equilibrio entre el dentro y el fuera. Por una parte está la íntima experiencia y por otra, la ciudad que la recoge y le da el perfil de su ser. El autor rehuye por igual la violencia negativa y el elogio trepitante, y busca la estricta autenticidad de la emoción que mantiene cada una de las vocaciones. Ni heroísmo, ni desesperanza enfurecida. La ciudad fue, es así, y con el decoro del que solo quiere dejar esta fe de que vivió allí, reúne esta galería de capítulos para que desvelen un poco, no demasiado, el secreto del aire, música, soplo poético, personalidad, de Antequera, su ciudad. Con la obra de Juan Alcaide va en este volumen las ilustraciones que para el mismo ha dibujado Cristóbal Toral. El lirismo del libro se convierte en línea estremecida, también trazada con afán poético en seguimiento de la difícil expresión. Las ilustraciones de Toral son también interpretación de su ciudad. Nacido este artista en Torral Aquime, Cádiz y bautizado en la iglesia de San Pedro de Antequera, en 1940, sus estudios artísticos comenzaron en la escuela de arte y oficios de esta ciudad. Becario de la Casa de Ahorro y Préstamo de Antequera pasó luego a Sevilla y ha concluido su estudio de profesor de dibujo en la Escuela Central de Bella Arte de San Fernando, en Madrid, de la que es profesor de dibujo en movimiento. Las ilustraciones que hizo para el libro de Juan Alcaide muestran un estilo exacto que busca con limpieza extraer la línea que interpreta su visión de la ciudad, sin descuidar el servicio de la ilustración literaria. De esta manera, pues, reuniendo la obra del escritor y del artista, se pretende alcanzar el goce de la unidad estética que constituye siempre un libro en el que el texto e ilustración se aprietan densamente en el empeño de interpretar un mismo contenido e intención, poesía y dibujo. En este caso, persiguen la emoción de la vida de la ciudad, de los secretos y menudos episodios que no hubiesen llegado hasta las páginas de la historia ni de la estadística, pero que así quedan salvados en su expresión poética. Francisco López Estrada, Universidad de Sevilla. Buenas tardes. Uno. La ciudad. Cueva de Menga. La lejana antequera prehistórica, perdida en las profundidades, en los abismos insondables del tiempo. Orgullo del estudiante primerizo al leer en el libro de texto esta incomparable muestra del eneolítico europeo. Saboreo, delectación de la palabra europeo. No sabéis, Obermeyer visitó antequera. Pues sí, la visitó. Viaje de estudios, incursión científica en el remoto pretérito, anticaria romana, el reloj de papabellotas que fue fortaleza presidiendo, desde Dios sabe cuándo, la vida de la ciudad. Invasión de la Arabia anticaria es ahora Antaquira y la fortaleza romana ahora es Castillo Árabe. Ciudad importante, nudo vital en la reconquista, en la vega próvida, reyertas de moros y cristianos. El rojo de la sangre sobre el mullido y verde paisaje. La sombra augusta del infante don Fernando protegiendo a la ciudad. Rodrigo de Narváez, hombre íntegro, cristiano y guerrero, aquel buen alcalde. Los enamorados legendarios que dieron nombre a la peña señera que levanta hacia el cielo su perfil roquero. La ciudad siempre apegada a la tradición despectiva para toda innovación. Washington Irving llega a ella de paso para Granada. Las posadas son próvidas, abundan en comodidades. Las gentes son irónicas, socarronas. Las modas, como los niños, aún no venían de París. Todo en esta venerable ciudad tiene un marcado sello español. Los viejos usan montera todavía y los jóvenes sombreros de copa redonda con el ala vuelta hacia arriba adornado con negras escarapelas. Las mujeres llevan todas mantillas y vasquiñas entre sus negras ilustrosas trenzas. Así dice el amigo Washington. Todas las santaqueranas adornan su pelo con frescas rosas. Exageración del escritor sin duda ni todas las cabezas femeninas se adornarían con frescas rosas ni todas las cabelleras femeninas serían de negras ilustrosas trenzas. Ya habría alguna con trenzas no menos ilustrosas pero rubias como el oro fúlgido de los trigos de la vega. Siglo XX El morbo de la política envenenando los espíritus conservadores y liberales republicanos y monárquicos capuletos y montescos rencores indisimulados surge la figura elegante de Romero Robledo el pollo romero como un dios familiar de los antequeranos Romero Robledo muere la efervescencia política decrece los espíritus se van aquietando serenando renace el antiguo el tradicional modo de ser de siempre y que determina este peculiar modo de ser lo determinan lo van determinando a lo largo del tiempo la cueva de Menga el castillo árabe que fue fortaleza romana las muchas iglesias que echan las campanas al vuelo por el aire de la ciudad y el resultado es una ancha serenidad una serenidad no enfática sino sencilla comprensiva humilde esta es la ciudad su historia su espíritu la ciudad tiene un lema bonito lleno de poesía y desprendida generosidad por su amor el último republicano romántico viejecito con una chispa de juventud siempre brillando en sus ojos con un bastón de puño de plata para medir antes de dar de darlos los pasos que luego daba con un rictus casi imperceptible de desesperanza en sus labios así lo recuerdo yo siempre era zapatero fino y férvido republicano había ganado un concurso de zapatos en una exposición de Barcelona y en su biblioteca guardaba manoseado por las frecuentes lecturas que hizo de él un libro gordo que en las tapas y en el tejuelo con letras áureas decía historia de Garabaldí en un tiempo en que los tratamientos tenían importancia y el don y el señor no se derramaban a aboleo gozó siempre de su don rotundo y reverencioso don Juan don Juan por aquí don Juan por allá fue siempre don Juan y no por nada especial sino por su sentido común por su honradez a veces iba sin prisa en el andar al casino a charlar un rato con sus amigos unos señores con reloj de cadena áurea sobre el negro chaleco y barbitas puntiagudas he dicho a charlar y he dicho mal porque don Juan apenas si charlaba se limitaba a escuchar atentamente a sus contertulios y de cuando en cuando su espíritu se ausentaba y su mirada se perdía atravesando la cristalera del casino por la que se podía ver la gente que pasaba y repasaba en esas lentas paseatas con las que los poliblerinos queriendo disipar la monotonía se asoman a la cima del aburrimiento llegaba a pasitos cortos a la mesa en la que estaban reunidos ya sus amigos y que en invierno ofrecía el calor suave de un brasero pero don Juan se sentaba cruzaba las piernas y con la que tenía en el aire daba suaves puntapiés a la faldilla alejando de sí la tibieza de la valleta siempre había alguien para decirle pero don Juan es que no le gusta a usted el calor del brasero y don Juan sonriéndose de la incomprensión ajena siempre respondía no no me gusta nunca me ha gustado a don Juan fino andaluz claro que le gustaba el vino muchas veces en su juventud don Juan había paladeado paladeado a pequeños sorgos el vino pálido de la tierra andaluza hasta un día en que don Cosme su médico le había dicho que el vino resultaba nocivo para no sé qué malestar que don Juan padecía por eso cuando llegaba el momento de beber que siempre llegaba don Juan permanecía ocioso mirando a través de la ventana o leyendo un gran periódico que le aislaba de todo y para que nadie pudiera achacar a tacañería su actitud de vez en cuando era él el peticionario haciéndose servir incluso para él mismo aunque luego fuera el camarero el que se bebiera la copa de un sorbo acudiendo solicito a una señal que don Juan le hacía atrayéndole con el dedo índice y mirando al mismo tiempo sugeridoramente la copa intacta a través de sus lecturas afincado en unas creencias que nadie logró torcer jamás don Juan desde la puerta de su zapatería o en el fondo de la trastienda o en la soledad de su alcoba soñaba con un mundo ideal en que toda persona pudiera llegar a la meta de sus ambiciones y cada cual respetara la dignidad de cada cual se indignaba contra la injusticia amaba a los seres íntegros y despreciaba a los banales para él nunca hubo nada lo suficientemente fuerte para torcerle de su recto camino y desviarle de sus convicciones respetaba a los que mantenían opiniones contrarias a las suyas siempre que mantuviesen esas ideas con fidelidad tanto en los tiempos de bonanza como en los despreciables desapacibles perdón una vez en que el partido que representaba sus ideas alcanzó el poder y hubo cambios en el ayuntamiento una comisión de señores respetables fue a su casa a ofrecerle el cargo de alcalde lo recibió muy amablemente y cuando terminaron de exponerle sus deseos tuvieron que sentir sobre sí las imprecaciones de don Juan yo yo alcalde y con los señores que me han dicho ustedes de concejales yo soy republicano y no conviviré en el mando ni en nada con gentuza porque esos que me proponen ustedes son gentuza que tienen siempre las ideas del que vence porque son incapaces de tener ideas todas las ideas políticas se turnaron en el poder España adoptó todos los colores del arco iris pero don Juan no aceptó nunca ningún cargo él leyendo libros y más libros siguió soñando con un mundo ideal el suyo que solo existía dentro de su corazón una república ideal donde los hombres fuesen íntegros y se respetase la dignidad humana por encima de todas las cosas y con esa idea alentada y mantenida durante toda su vida murió don Juan un día gris en que las hojas de los árboles del parque caían suave y silenciosamente haciendo al posarse sobre el suelo un dramático ruidillo que producía no sé qué miedo en el alma